Hola mis pequeños científicos, el día de hoy vamos a hacer funcionar una bombilla sin pilas o energía. Solo la vamos a hacer con energía eólica, que es parecida a la de los molinos. Entonces, miren, aquí tenemos la bombilla, que es la que más tarde será la que brille. Entonces, miren, veis esta parte, ¿no? Esta es como la polea que va a hacer que todo se mueva. Es como una parte muy importante, bueno, que casi todo va a ser importante para que funcione. Y es como una palanca. Miren, en el primer cuadradito de estas partes vamos a tener que meterlo. Y haremos lo mismo y lo meteremos también por el mismo lado. Y con este piñón, grande, lo meteremos por la puntita que queda. A ver... Este experimento es bastante difícil, ¿eh? Y lo digo muy, pero muy en serio. Cuando ya lo tenemos así, meteremos esta otra parte, que más o menos serán como engranajes, que se ayudan entre sí. Luego hacemos lo mismo en el primer agujerito. Y con este otro piñón, naranja, pequeño, lo meteremos por esta parte que esté tocando el otro piñón grande. Perfecto. Perfecto. Y mirad, si yo muevo la palanca, todos los engranajes se mueven. Ok. Entonces, ahora... Mira, este es el motor. Y esta cosita blanca que ves por aquí es otro piñón muy pequeño que ayudará a que la bombilla alumbre. Entonces, lo pondremos por aquí. Junto a este soporte para que no se vaya volando. Vemos por aquí. Y con este mini de estrellador y estos tornillos, haremos de que se quede enganchado en el suelo. Hay que acomodarlo bien. Ahí. Y ahí. Bueno, como no se me da muy bien atornillar, pues le tuve que pedir ayuda a mi madre. Y aprovechando que estáis aquí, os pediría de que os suscribáis para que yo siga enseñando experimentos super guays. Ok, amiguitos. Ya con ayuda de mi madre, ya hemos conseguido que el motor se aguante bien. Y quiero que os fijéis bien en estos cables. En el de color rojo y en el color negro. Porque ellos serán la cosa principal que harán que la bombilla ilumine. Entonces, mirad. Tenéis que... ¿Veis esta puntita? Si es que se alcanza a ver. Solo tenéis que meter esa puntita. Aquí apretáis por delante para que se abra un hueco. Y metéis la puntita. Y lo mismo hacemos con el de color negro. Esto es muy importante. Tenemos que acomodar bien los cables. Para que ilumine bien y no estorbe a los demás. Ahora, vean la magia. Lo agarramos. Por atrás, sí. Genial, ¿no chicos? Y bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el video. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.